En cualquier lugar del mundo, cuando comés un guiso, te sentís como en casa. Existen infinitas combinaciones para una de las comidas que más nos reconfortan. Desde Cocineros Argentinos y para todos ustedes, los 5 guisos que te abrigan el alma. ¡Oh! ¡Alejo Grosso! Un talento el amigo, ¿eh? ¡Qué rico guiso elegiste, Juancho, eh! Sí, para arrancar, tenemos 5 guisos distintos a lo largo de la semana, pero tenemos que arrancar con un tremendo guiso de lentejas, que yo voy a servir este primero en este plato, pero después lo voy a servir adentro del pan que hizo Lucho, que lo está ahuecando. Te lo estoy preparando, Juancho. Gracias. ¡Mamita, querida! ¡Uy, ay, ay! ¿Sabes que no suelo ponerle batata? Le puse batata a último momento. ¡Qué rico! Sentí que tenía que hacerlo. Va con batata, ¿eh? Es muy rico. Vengo por acá, me voy a poner acá, voy a limpiar el borde, fundamental. Fundamental, ahí va. Tiene panceta, tiene un poco de todo. Te voy a mostrar todos los secretos para que te quede un... Sí, sí, chorizo colorado. ¡Qué rico! Para que te quede espectacular. El quesito de verde de verdeo, yo igual lo voy a terminar con otra cosa el otro, pero el quesito lo va a ir muy bien, una frescura y un poquito de perejil. Y chao. Bueno, gente, ¿arrancamos? ¡Arrancamos! Bueno, yo ya arranqué hace un momento, ¿por qué? Para ir adelantando. Esto se va y todo acá, mirá. Esto lo pongo por acá. Vamos a ordenar la cocina. Esto por acá. ¡Orden! Esto por acá. Y yo te muestro lo que tenemos y cómo arrancó todo. Esta, mi amiga, se va para acá. Y esta viene para acá. ¡Ahí! ¿Le gustó? ¡Sí! Muy bien. Entonces, lo primero, lo primero. Agarrás carne, en este caso yo elegí paleta, pero puede ser un corte, inclusive... Podés darle más tiempo de cocción en el resultado final, o sea, en toda la cocción. Podés elegir el corte que quieras. Si la querés agarrar o subuco y cortarlo en pedacitos, podés hacerlo. Querés hacerlo con cuadril, porque te gusta el cuadril, y podés comprarlo, podés hacerlo. Yo lo hago con paleta que queda muy, muy, muy bien. Doré, para que tenga mucho sabor todo esto, cubitos, unos entre 500 y 700, no más, de paleta y panceta ahumada. Cortada en tiras. Esto se llama lardons en los libros. Básicamente son tiritas que combinan un poco de grasa, un poco de carne. Está ahumadito, queda bárbaro. Ese fondito va a recibir vegetales. Yo acá, ¿qué estoy haciendo? El alma del guiso. Necesitamos que ese guiso arrancar con todo para que después a lo largo de todo el guiso, a lo largo de la cocción, empiece a salir. El power del sabor. El power arranca acá. Qué rico. Y tenés que ir por ese lado. Entonces, a esto le voy a agregar una zanahoria chiquita, picadita, chiquitita, tiquitiqui, tiqui, adentro. Qué rico. Morroncito rojo, picadito, adentro, Lucho. ¿Qué más? Cebollita que no la veo. ¿Común? ¿Me la cansás por favor? Te la paso, te la paso. Dale duro acá, ¿eh? Venga, Juan. Ahí va, gracias. Un par de cebollas viene bien, ¿eh? Con esto va a estar bien. Y le sigo dando. ¿Qué otra cosa le voy a poner? ¿Qué más? Una hojita de laurel. Ahora, que toque un poco el fondo, que emane todo ese sabor que tiene. Necesitamos que suelte todo ese sabor. Le voy dando y le voy dando. Si ves que te falta un poco de materia grasa, yo no le había puesto nada todavía. Era solo lo que fue soltando la panceta. Le agregás un poco más. Bien. Un poco de la parte violácea, les suelen decir blanco de verdeo, pero bueno, la parte es medio violácea. Del verdeo, uno o dos tallos de verdeo y el resto lo dejo para el final, más fresquito. Me gusta terminarlo con una frescura. Qué rico, Juancho. ¿Te gusta? Me encanta. Y le doy acá, un ratito. Esto me pide un poquito más de aceite, ¿eh? Porque quedó poquito. Entonces, a esto le voy a empezar a poner ahora también condimentos. El chorizo colorado todavía no se lo pongo acá. Quiero esperar un poco, no quiero que se me destruya todo. Entonces, esto le voy dando. Ya lo doré un ratito, las carnes las doré un ratito hasta que estaban lindas, tentadoras, doradas. Y ahora voy con los vegetales. Todo este fondito, esta alma del guiso. Qué rico. La necesito, necesito dar bola a esto, es muy importante. Juancho, si no uso chorizo colorado, no uso chorizo colorado y uso fresco, ¿en qué momento lo pongo? ¿Ahora con la carne? Tú lo has dicho. Sí, lo dorás un poquito. Le sacás la piel y toda la carne de adentro la metés ahí y que dore, que suelte un poco esa grasita. Me gustó esa. Qué rico, qué rico. Pero viste que el chorizo colorado tiene... Es rico, ¿eh? Me gustó para ponerle las dos. Es rico, ¿eh? Un poquito de sal. Sal. Le voy a poner a esto un poquito de pimentón ahora mismo, ya le voy poniendo de a poco. Ahí va. Catito querido, ¿cómo venimos? ¿Bien? El programa se me pasó volando, así que decime cómo no me voy a tiempo. Se pasó volando. Un poquito de orégano. ¿Comino le pones al guiso de lentejo o no? Yo estoy usando mucho. Yo estoy usando mucho, pero un poquito de ají molido. Ahí va. Pero en este caso no le voy a poner. Perfecto. Pero ¿sabes por qué no le pongo? ¿Por qué? Al que quiera le pone, ¿eh? Y se lo pondría acá, un poquito. Básicamente porque uno también tiene que medirse en su casa cuando se copa mucho con una especia. A gota, ¿no? Tengo que metérsela todo porque si no todo parece lo mismo. Es verdad. Solo por eso, porque si no yo le pondría. El que quiere le pone. Acá, mirá, yo me quedo acá un momento. Me corro para que venga nuestro amigo. Un aroma tiene esto. Sentilo de cerca, por favor. Uy, papucho. ¿Ves cómo empieza como a abrir? Vos decís... ¿Sabes qué? Olor a guiso de abuela. Olor a guiso. Sí, 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 sí. Dios. Ay, ay, ay. Muchas gracias. Bueno. Qué rico. Le das a todo esto. Yo le voy a dar un poquitito más. Me está faltando un poquito de materia grasa. Y le voy a poner ajo, que es fundamental ponerle ajo, porque el ajo le va muy, pero muy bien. Y ponele con ganas el ajo, ¿eh? Gracias, Máster. Vuela, 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 vuela. Haciendo volar con dos, tres buenas cucharadas de ajo picado. Obviamente que me estás viendo hacer todo esto, nos lavamos la mano todo el tiempo con jabón. Así es. Es importante que lo sepas, lo repetimos. A veces no nos da el tiempo de mostrártelo en cámara, pero obviamente que en los cortes lo hacemos permanentemente. Bueno. Cuando me pones el ajo... Explota, ¿eh? Explota, explota, explota. Entonces, tengo todo esto así, y yo ahora lo que tengo que ir haciendo mientras voy rehogando es charlar un segundo sobre tema lenteja, tema chorizo colorado. Es más, yo el chorizo colorado ya tengo ganas de ponerlo. Las lentejas no necesitas hidratarlas 200 días. Las podés hidratar una hora y está todo bien. Esas que te quedaron flotando, que están como medio... Las bolas, no tienen sentido, no tienen nada. El resto, lo que haces en un agua aparte, que es un agua que puede ser tranquilamente un caldito, que puede tener una cebollita, que puede tener más condimento, es darle un hervor de unos 15, 20 minutos. Un pre-hervor a esas lentejas. Ah, fuera del guiso. Fuera del guiso. Ah, bien. Fuera del guiso. Así controlás un poco más los puntos de cocción y no se te rompen las lentejas entre toda la movida. Qué datazo, Juancho. Está bueno. Le das a todo esto así y lo importante es que cuando vos tenés esas lentejas previamente hervidas, después las colas, guardate el líquido por las dudas y lo tenés aparte reservado. A esto lo voy a poner... En el choricito. Choricito. Ay, qué rico. Este le va muy bien. Pero ahora, recién ahora, cuando todo tomó lindo color, cuando vos decís, esto va a estar rico, esto va a estar tentador, yo casi pongo agua nada más y no pongo lenteja, me va a quedar tremendo igual. Tremendo. Lo que pasa es que queremos que las lentejas protagonicen y le vamos a poner, para todas estas cantidades, calcularle aproximadamente entre 300 y 400 gramos de lenteja, que se sienta la lenteja. Después la va a servir y obviamente que se van a hinchar. Ahora bien, yo acá necesito ponerle líquidos. El primer líquido que le voy a poner es vino blanco. ¿Querés ponerle vino tinto? Podés ponerle vino tinto. No tenés ninguna bebida de estas características, que tengan un poquito de alcohol, no le ponés. Pero la verdad que a mí me gusta como queda, le va a venir muy bien. Vinito, vinito, vinito. Pero cantame los minutos, Cato querido. Mirá esto. ¡Qué rico! Esto, esto es increíble. El aroma es increíble, ¿eh? Muy rico. Muy rico. Atentico con esto. Cato me acaba de preguntar si siempre se puede reemplazar el tinto con blanco. En realidad no siempre, pero en este caso como vas a tener colores que no te van a molestar, el vino tinto lo podés poner perfecto. En algunas otras preparaciones haces un risotto de azafrán, le ponés vino tinto y te va a quedar con un color de vino tinto que no es tan reemplazable. Porque el color implica mucho en ese caso. Pero no, así acá lo podemos hacer perfecto. Esto ya me tienta. Yo ya siento el aromita que va subiendo del chorizo colorado, de las verduritas, del ajo, de la panceta ahumada, de la carne. Porque con el líquido que puse, despegué todo ese fondo que estaba ahí adentro en la sartén. Juancho, una vez que le tirás el vino, ¿cuánto tengo que esperar? ¿Cuándo me doy cuenta que le puedo seguir echando otro líquido? Hacés así, sentís que no te viene un aroma potente de alcohol, sino que queda el perfume del vino nada más. Ese es el momento. Perfecto. Un minuto. Bien. Lo que estuvimos charlando. Bien. Le voy a poner un poco de tomate triturado, que podrían ser 4 o 5 tomates peritas rallados perfectamente. Ahí, no mucho, un poco. Adentro. Y le voy a poner caldo. Si no tenés caldo, le pones agua. ¡Qué rico! Entonces, esta es la base del tremendo guiso de lentejas que estamos haciendo en la semana de los guisos que te abrigan el alma. ¡Qué rico! Porque la verdad es que los guisos te abrigan. Y se viven los fríos, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires. Contanos vos, a través de las redes, cómo está en tu provincia, en tu terruño, en tu lugar. Empezó fresco junio, ¿eh? Empezó fresquito. Era hora también, ¿no? Sí, sí, sí. Era hora. Entonces, esto, le doy un par de vueltas. Rectifica un poquito de sal. O sea, siempre le voy poniendo, ¿no? De a poquito. Cosa de que se vaya tomando sabor a medida que se va haciendo. Y le voy a poner caldo a esto. ¿Cuánto de caldo o agua? Buena cantidad. Que cubra. Que se vaya cocinando. La carne me va a pedir un ratito. ¿Por qué? Porque necesito que tiernice. La paleta no se va a hacer tan rápido, aunque está en cubitos chiquitos. Entonces, por lo menos en total, tiene que estar entre 30 y 40 minutos para que esté muy, muy sabroso. Esto lo seguís cocinando un buen rato, 20 minutos, 25 minutos más. Y yo voy a ir a uno que tengo adelantado. Que en realidad, más que ir, lo voy a traer para acá para que lo puedan ver bien y no hagamos tanto movimiento. Entonces, esto se corre, que obviamente lo seguimos cocinando para después. Y me vengo con esta hermosa... ¡Ay, ay, ay! ¡Acá! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, mirá lo que es eso! Es terrible. ¡Ay, ay, ay! Entonces, a este le fuimos dando. ¿Qué me está faltando acá? Dos cosas, solamente dos cosas. Por un lado, las lentejas, que están previamente hervidas durante 15, 20 minutos, no mucho más. Y batata. Una batata que la corté en cubitos de dos por dos, no mucho más que eso, que lo voy a poner al mismo tiempo para que se cocine todo junto. Hablo de lentejas, voy tirando las lentejas, voy echándolas aquí, que ya tienen, insisto, una precocción. Y le agradezco al Cosaco por las legumbres, los frutos secos, toda su variedad de productos que nos proveen siempre para cocinar en el programa. Muchas gracias, ¿eh? Encontrarlos en sus redes, que la verdad que tienen productazos. Entonces, pongo esos 400 gramos de lentejas, en este caso 400 tiene bastante, y pongo también la batata. Me encanta. Una batata, dos batatas chicas, cortadita ahí. Se va a cocinar todo en simultáneo, lo único que tengo que hacer acá es cuidar que me quede un poco de líquido, untuoso, pero líquido al fin. Y si veo que me falta, al final le voy a agregar uno. ¿Cuánto tiempo más de cocción? ¿Cuánto? Hasta que estén las lentejas, estos serán 15, 20 minutos más, no mucho más. Así que me viene bárbaro, ¿sabes para qué? ¿Para qué, Jocho? Para hacer un pequeño corte y una quebrada. Para un corte, para un corte. Gente querida, pequeño corte y ya terminamos esto, que tiene como algo final que le voy a agregar, pero no te lo puedo decir ahora. Lo que sí, bueno, nada, lo estoy emplatando acá adentro. Y a último momento, un toquecito fresco que le va muy bien. Igual todo esto lo pueden ver en la red de Cocineros Argentinos, ¿eh? Arroba CocinerosArc o www.cocinerosargentinos.com. Esto me gusta al final. Excelente. ¡Qué rico, Juancho! Excelente. Y vas a hacer muchos guisos esta semana, ¿no, Juanó? Muchísimos guisos. Mañana viene uno con arroz, pollo, verduras. ¡Qué rico! Vamos a tener un programa mañana. Te agradecemos por haber estado del otro lado. Nos vemos mañana porque todos somos... ¡Cocineros Argentinos!